Cuando se queman las velas, se vuelve un humor Poco de cera y de ceriza, es el fuego quien las quema Cuando se incendian las casas, se vuelve un humor Recuerdos y cenizas, es el fuego quien las quema Es el fuego quien las quema Es el fuego quien las quema Mi cuerpo Soy solo un poco de cera enamorada Me he vuelto fuego azul Me he vuelto fuego azul Cuando se prenden las almas, se vuelve un cuerpo Abrazos y mil besos El amor es quien las quema El amor es quien las quema El amor es quien lleva mi cuerpo Soy la ceniza del alma enamorada Me he vuelto fuego azul Me he vuelto fuego azul Fuego azul Fuego azul Fuego azul El amor es quien las quema